Ya en los campos de corrientes, un toro negro se asoma, y otro pampa en la loma parece que lo insultó. No se sabe quién ganó, porque los toros no somos cobardes, pero al morirse aquella tarde, cayeron muertos los dos. Allá en los campos de corrientes, frente a un arisco rodeo, engreído a un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un novero. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho en vestidas que aguantan, las pezuñas que levantan, el polvo que vacía el cielo. Cuando todo se diluye, como un salto en la contienda, y al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre, y un pampa menos en la hacienda. Música 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 Música